¿Cómo viviste el 5 de octubre del 88? Fue muy tenso, muy tenso. Era la sensación de que iba a pasar algo terrible. Yo no sé si alguna vez en mi vida había vivido un momento tan como terrible, entre comillas. Yo estaba embarazada de siete meses y medio y me tuve que ir a la casa de mis papás a vivir el día, al recuento. O sea, todo lo que pasaba. Fui a votar, mi marido me acompañó a que fuera a votar, fui al estadio. Me dejaron pasar porque estaba con una guata gigante. Me fui a la casa de mis padres y él se fue a los lugares donde se iba a retapilar la información. Entonces era tenso por todos lados. Por la situación misma, por qué él no iba a estar conmigo en ese momento tan importante. Fue increíblemente tenso. Tanto así que me quedé dormida, como a las ocho de la noche, muerta, muerta, súper cansada. Y me levanté en la mañana siguiente, papá, ¿qué pasó? Y mi papá me contó y fue como, ah, un alivio. Y después llegó mi marido porque se pasó toda la noche. Se trasladaban en autos, a escondidas, todo era súper tenso. El lugar de acopio creo que era de un familiar, no me acuerdo mucho, pero parece que era de un familiar. De acopio de información. Después llevar toda la información en horas de la madrugada o de la noche a otro lugar donde era la central. Bueno, fue intenso. Estupendo.